La aproximación a la primera curva no es muy larga, así que la cosa va a estar apretada mucho ojo. La aproximación a la primera curva no es muy larga. La aproximación a la primera curva no es muy larga. La aproximación a la primera curva no es muy larga. La aproximación a la primera curva no es muy larga. La aproximación a la primera curva no es muy larga. La aproximación a la primera curva no es muy larga. La aproximación a la primera curva no es muy larga. Ahora va sexto, PS6. Vale, estamos entrando en la tercera vuelta. Ya se permite usar el DRS. Hamilton acaba de ponerse primero. La aproximación a la primera curva no es muy larga. La aproximación a la primera curva no es muy larga. La aproximación a la primera curva no es muy larga. La aproximación a la primera curva no es muy larga. La aproximación a la primera curva no es muy larga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!